Estuvimos coordinando trabajos con representantes de la gobernación y también representantes de las cooperativas de la zona, así también como representantes de comunidades afectadas con la langosta. Tenemos el caso de la comunidad Rivera, que es en el departamento de Boquerón, donde encontramos una gran manga de langosta y se fueron realizadas aplicaciones aéreas y terrestres, llegando al control de un 90% o superior al 90% de la población de langosta. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las zonas que fueron afectadas justamente por las langostas? Vieron las principales zonas en el Chaco Central donde vivimos una afectación en las langostas fueron Noiland, Filadelfia, la colonia Rivera y Lolita para todo también en su paso también, Loma Plata en primer momento. Esas serían las zonas principales donde están en movimiento las langostas actualmente. Y ahora, con todo el trabajo coordinado que realizaron, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿cómo se encuentran los estados en sí, las comunidades con respecto a las langostas? Actualmente estamos teniendo reportes de dos mangos, de dos mangas de langostas, de dos mangas de enjambres en la comunidad indígena de Pecazú, en la patria, y también en la zona del cuartel Joel Estigarrí, ambos en el departamento de Boquerón. Estamos realizando monitoreos, estamos también recibiendo reportes de los productores y encargados de las estancias locales, ¿verdad? Y estamos yendo ahí a hacer levantamiento de datos para los posteriores controles a ser realizados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!